Me dijeron enfrente del niño de que el niño se iba a ir para un albergue y que yo iba a ser detenida. A los dos días me quitaron al niño. Pero lo peor estaba por venir. Me sacaron y me llevaron para la detención de Eloy, Arizona. Ahí estuve 19 días. Desde el primer día que llegué ahí empecé a preguntar por mi hijo porque desde que me lo quitaron yo no sabía absolutamente nada de él. Lourdes envió varios pedidos de inmigración como este. Por favor, necesito saber de mi hijo. Estoy desesperada. Quisiera saber dónde está. Y el número y nombre de la trabajadora social se lo suplico, por favor. Mi hijo se llama Leo Giancarlo de León López. Finalmente le comunicaron que al pequeño Leo lo habían trasladado al centro Cayuga, Nueva York. Me llamaron y me dijeron que yo ya estaba deportada. Yo les dije que estaba bien, pero que venía con el niño. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas nos proveyó este documento donde dice que Lourdes voluntariamente acepta regresar a Guatemala y que autoriza que su hijo se quede para terminar su proceso legal para que luego lo envíen a su país. Yo escribí ahí que yo, Lourdes Marianela López, quería ser deportada a mi país junto con mi hijo. El nombre del niño. Me dijeron que estaba bien. Ella no lo niega, pero agrega que firmó por sugerencia del cónsul de su país a quien las autoridades migratorias contactaron en una videoconferencia. Cuando yo caí a Guatemala, yo sentía que venía con las manos vacías porque no regresé con él y me sentía culpable. Me sentía culpable porque le fallé. Cuando regresó a Guatemala, la trabajadora social de Leo le dio una noticia inesperada. Que a él le van a preguntar si él se quiere venir y si él dice que sí, entonces lo van a mandar. Por primera vez, la semana pasada consiguió hablar con él mediante videoconferencia y cuando le pidió regresar a casa, ella solo le pudo decir que lo amo y que me perdone, que me perdone por haberle causado tanto sufrimiento a una corteza. Lourdes solo anhela que su hijo regrese a su casa y para que no corra la misma suerte que cientos de niños que están en el mismo centro y que sus padres no saben nada de ellos. Desde San Pablo, San Marcos, Guatemala, Danay Rivero, Univisión.